Y... Y hoy, buenas a todos a todos A personas, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Dragon Ball Donde vamos a hacer un reto que nos habían propuesto Que es hacer la misión, no sé si la 45 o la 46 Por si acaso, pues hacemos las dos Así que, ni cortos ni perezosos Vamos a hacer lo primero, lo primero es lo primero Sabéis, lo primero es lo que tenemos que hacer Es poner la musiquita, eh, para que Quede a tope de guapo Y ahora ya, una vez que está puesta la musiquita Digo yo, porque no sé Espero que haya puesto la musiquita Si no vamos a quedar un pelín mal Vamos, raudos y veloces A coger la misión 45, 46 Que exactamente no me acuerdo cuál es, pero vamos a hacer las dos Lo único es que si me vais a ofrecer retos Podéis poner las condiciones que queráis Menos el personaje El personaje, pues como sabéis que quiero subir este Pues imagino que será lo mismo La 47 Bueno, vamos a hacer 45, 46 Y 47, va, del tirón Y con la espalda tal cual lo tenemos Nada, nada, esto se merece Un mega like Y mientras cargando, pues es lo que hay Es lo que tenemos, vamos a ver que tal nos sale la partidita Esperemos que por lo menos lo consigamos el reto Aquí tenemos nuestro personaje Y, uy va, esperar que hemos cogido sin querer Un compañero, nada, sin compañeros Sin curarnos, obviamente Es la gracia del chisme Vale, combate Saiyan Derrota Goten, Gohan y Vegetta Vale Fácil Vale, veremos aquí a Goten primero A ver Si lo podemos destrozar aquí La vidilla Vamos, uff Vamos, venga, 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 venga Tenemos que tener el control de la partida Pero en todo tipo de momentos A ver, no podemos dejar que Él tome el ritmo Porque si no, vamos a pillar Y obviamente, pues lo que queremos es no pillar He lanzado la cana azul Pero porque me he equivocado Así, sinceramente Pa, 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 como pilla Como pilla, como le gusta Lo está gozando Lo está gozando Lo está, míralo Míralo Madre, madre, moso Lo rompemos Lo rompemos, lo rompemos el higadillo Vamos Uy Vale, una victoria frenética Enlazando con el combo Que nos queda perfecta Sí señor Sí señor Vamos Zasca Muy rico eso, eh Muy rico Vale Songwan entra en combate Ahora sí que es cuando vamos a utilizar la cana azul Pero además ya mismo Ya mismo Y que sepáis que eso no se debe hacer Por la sucia razón De que Nos la jugamos A Que nos hubieran roto la resistencia Y vernos expuestos a pillar Pero Pero como que no hubiera un mañana Vale Ahí estamos Y nos viene Vegetta Aquí tenemos a los tres Que empiece el festival Vale Ahora sí que otra vez huracán azul A ver si sentamos a los tres a la vez Bueno pues Primero que pillemos A Vegetta Te ha tocado El último que llega es el primero en pillar Es lo que pasa siempre Vale Uff Lanzamos esto Y hasta seguido Huracán azul Ahí está Uy Aquí vendría muy bien el cambio de De Con la musiquita Voy a subir un panel Un poco de subidón Gohan Vale Tenemos uno menos Vale Y los otros dos Andan igual de vida Vamos Uff 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 Vale Nosotros estamos en media vida ya Uff Uff Vale Pues sí que puede que sea este Porque como Son tres contra uno Pues no sé si será esta Vale A ver ahora Si le damos Si le damos Uff No No le está entrando No le está entrando Lo estamos haciendo bastante mal Ahora sí ¿Veis? Lo mejor que hay que hacer En el momento que estamos Un poco como Por decirlo así Indecisos O sea que no le está entrando En vez de frustrarnos Lo mejor es dar una vuelta Y al entrarle Entrarle en ataque Porque le vamos Primero Que le vamos a hacer Bastante más daño Y segundo Que va a haber más facilidades A la hora de romperle la guardia Mira mi partada libertad Que esta siempre Nunca me ha fallado Partada libertad Espero que esté la batalla Libertad En En Xenoverse 2 Aunque más Yo lo sigo diciendo Lo siento mucho a los fans Pero Xenoverse 2 Parece una expansión De Xenoverse 1 Ah Y ahora que estamos No solo Porque uso Huracán Azul Vale Pues mira Nos ha salido bien y todo Hemos tenido un poquito de suerte A veces tenemos que tener suerte Obviamente No vamos a ser solo Pillar y pillar y pillar Lo que hay Vale Uff Destello Perla Vale ¿Por qué me gusta Destello Perla? Por cierto Porque es un ataque Que te hace Te acerca Y a la vez Te separa O sea A ver Es un lío Si Pero fijaros Ahora estamos lejos Si usamos No podemos utilizar Uy No podemos utilizar Destello Perla Vale Vale Ahora Nos acerca Y nos podemos hacerle El siguiente ataque De manera casi continuada En carrera Que sabéis que hace Bastante más daño Vamos 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 Ahí está Ahí está Como 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 te gusta comer Como te gusta comer Ahí Victoria frenética Con esto se supone Que lo deletearemos ¿No? No lo hemos deleteado Vale Mejor Porque así me da tiempo A ponerme en forma Kayoken Que como sabéis Nos ayuda A mejorar El ratio De aquí De rango Y nos sale El evento Super dios Agarín Goku No me acordaba De esto O sea Estaba contando Adiós Esto se llama Maliada Esto se llama Maliada Con todas las letras Muy bien Muy bien Oh Vamos Que no me acordaba Que levantaban todos Era esta la misión Vale 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 A ver Si podemos empezar A meter un poco de daño No Esta no la hacemos Sin regenerar salud Con tan poco nivel Más adelante Probablemente Sí Bueno De todas maneras Vamos a intentarlo A ver A ver Lo más importante Es esto Pillar Al que ya le tenemos Calentado Aunque El que más tenga Calentado Soy yo Vale Que bien Que bien Que bien 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 Hemos dado Super Díos Goku Y uno menos Y lo querían Y lo querían Este con el Namekiano Menuda mala leche Ahí en el planeta Decían en mi pueblo No me puedes agarrar No me agarras No me agarres Vale Todavía podemos Todavía podemos Unido Resistimos Vamos Todos que podemos Vale Aquí a Vegetta 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 No No hemos hecho nada Vegetta Vale Voy a utilizar Grito Furioso De manera Así Ataque y defensa Y ahora Vamos Vale 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 Una curación Lo siento No lo he podido No lo he podido hacer Pero Aún así Yo creo que ha estado Bastante Bastante bien Todo lo que hemos aguantado Me ha faltado Pues eso Que no me acordaba Del evento Y me ha pillado Todo por sorpresa Lo que estaba diciendo Vamos muy bien Vamos muy bien Vale A ver Curacán azul A ver si le pillamos A Vegetta Si le pillamos fijo Vale A Vegetta Le pillamos fijo Que le da poca vida Ahí está Vegetta fuera Dios Que más me sienta Que más me sienta No haberlo cumplido Porque Si que podemos Si que podemos O sea que A la siguiente Si que sale Haciendo un par de cambios No puede ser Esto es lo que pasa Cuando nos lo jugamos Sin resistencia Vale Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos acercamos Grito furioso Para cargar aquí Hacerle daño Y a la vez Evasiva Es que grito furioso Es la mejor evasiva Que hay O sea Es impepinable Que es que Vale para todo O sea es que vale Para absolutamente todo Vale Vamos 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 Esto va a ser Tú me retas Yo lo pierdo No va a ser En el canal Tú me retas Yo lo palmo Yo lo pierdo Yo lo pierdo Que queda mejor Que palmo Es que palmo Queda un poco Muy grosero Pero bueno Ya lo tenemos hecho Ya solo queda aquí Nada Finiquitarlo Y dejarlo bonito Esto por aquí Esto por aquí Uy Uy que no me dejas Uy que malote Esto por aquí Que no me deja Bueno Es lo que tiene En no estar acostumbrado A transformarse La cosa toma Pues la cojo Sin transformarnos Le pegamos así A palo seco Sin anestesia Zasca Madre mía Como nos han puesto a caldo Una mierda de curación Nos ha hecho falta Uff Yo creo que la siguiente Lo conseguimos Lo vamos a seguir intentando Quiero muchos más retos En el canal Espero que os haya gustado Si es así no lo dudéis En darle to arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en el siguiente Agurpenur